Hola que tal, soy Leo, espero que te encuentres super bien, bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir una receta navideña venezolana, unas ayacas veganas. Este es un plato tradicional indispensable para la cena navideña venezolana. Tradicionalmente esto se hace en conjunto con toda la familia. Se reúne toda la familia, algunos limpian las hojas, algunos le colocan el aceite, otros la masa y por último lo amarran con pavilo. Este es un plato indispensable para la navidad. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Para el guiso, el relleno, necesitamos papa, cilantro, zanahoria, garbanzo previamente cocida, carne de soya ya previamente preparada, que lo compartí en uno de mis videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Paso, pasa, alcaparra, ají dulce y de contimento tenemos comino, orégano, curry, sal y azúcar. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Y para la masa vamos a necesitar preparar el aceite vegetal como noto. Vamos a utilizar harina de maíz precocida, este aceite con onoto, sal y almidón de maíz, hoja de bijao, u hoja de plátano y pavilo. Por último, para el tope de relleno, aceitunas, sin semilla y pimentones. Aquí en esta ficha les dejo la cantidad de los ingredientes para la masa. Primeramente vamos a preparar el guiso pelando la papa. Lo vamos a dejar en cuadritos pequeños. Y mientras vamos cortando, vamos dejando la papa en un envase con agua para que no se nos ponga negro. A su vez, la zanahoria también lo vamos a cortar en cuadritos más pequeños que la papa. Cortamos el cilantro, cortamos el tallo y las hojas juntos, así bien finito. Y por último, cortamos los ajíces dulces. Los vamos a cortar en cuadritos pequeños. El ají dulce tiene un sabor y un aroma muy especial para esta receta. Una vez todo listo, entonces vamos a comenzar a preparar el guiso calentando aceite. Y vamos a agregar primero el cilantro, con fuego full en alto, para que estimule y saque toda esa aroma que tiene. En vez de quemarse, se pondrá más verde. Cada familia tiene su guiso especial con toques especiales. Agregamos la zanahoria, lo revolvemos, ají dulce, hasta este punto lo vamos a revolver para que estimule ese sabor, ese aroma que tiene. A lo que esté listo, agregamos todos los restos de los ingredientes. La papa, garbanzos, carne de soya, uva pasa, alcaparra, el curry, comino y orégano, sal y azúcar. Comenzamos a agregar agua hasta casi al tope. Lo revolvemos para que se mezcle y se unifique todos los ingredientes. Y a lo que comience a hervir, bajamos el fuego, lo dejamos al punto que siga hirviendo. Lo vamos a dejar hirviendo por una hora y media, estando pendiente que no se seque. Y listo, así tenemos nuestro guiso. Aún vemos como un poquito de caldito alrededor. Este guiso es importante prepararlo una noche antes para que todo ese sabor del guiso se combine y quede mucho más delicioso. Lo dejamos enfriando y a lo que esté lo guardamos en el refrigerador. Y para la masa preparamos el onoto con el aceite vegetal. Lo calentamos al punto que comience a hervir. Apenas comience a hervir, vamos a observar que expulsa todo ese color rojizo y a su vez el aroma que tiene. Así estará listo. Agregamos agua en un bol. Agregamos el aceite como noto, almidón de maíz, sal y vamos revolviendo y vamos agregando poco a poco harina de maíz. Lo vamos a ir agregando lentamente para que se disuelva. Al principio lo vamos a hacer con la cuchara porque es imposible manejarlo con la mano. A lo que esté listo, comenzamos a amasar suavemente. Podemos darnos cuenta que la masa se va formando ya que la harina de maíz absorbe bastante el agua. Al principio va a ser bastante suave, lo vamos amasando por 5 minutos. Luego de esto, lo dejamos reposando por aproximadamente 15 a 20 minutos. Lo separamos en porciones de 100 gramos cada uno. La hoja de bijao o de plátano ya está previamente lavada y cortada en trozos de aproximadamente 40 centímetros cada uno. Vamos a utilizar esta cara hacia arriba y agregamos aceite como noto. En su defecto, si ya no hay este aceite, utilizamos cualquier aceite vegetal. Vamos a llenar la parte que vamos a expandir nuestra masa y con rodillo lo extendemos. También hay otras personas que preparan un poco más aguado la masa y lo extienden con los dedos suavemente. Agregamos el relleno en la parte del medio, abundante relleno. Y le vamos a agregar de tope pimentones y aceitunas sin semillas. Lo vamos a doblar de esta forma. Me gusta hacerlo así para que cuando abra la hallaca quede perfecto. Por eso recojo todos los lados antes de envolverlo. Lo cerramos de esta forma. El doble de los lados es natural. El doble lo dejamos abajo y lo dejamos a un lado y seguimos preparando. Cuando esté todo listo, comenzamos a amarrar. Vamos a utilizar el pabilo y lo vamos a amarrar de esta forma. Promediamos el espacio. Le damos la vuelta. Luego vamos hacia la mitad. Le volvemos a dar la vuelta. Hacemos otro cruz en la mitad de este lado. Damos otra vuelta. Este es de mucho dar vueltas. Y de la parte tercio de abajo, volvemos a hacer una vuelta. Y aquí por último, hacemos un nudo. Un nudo de tal manera que solamente tengamos que jalar una parte de la cuerda y estará listo. Y así tenemos amarrado nuestras ayacas. Para cocinarlo, vamos a preparar una olla con agua hirviente. Lo agregamos, que el agua sumerja totalmente la ayaca y lo dejamos hirviendo por 30 minutos. Y listo, tenemos nuestras ayacas listas para servir. Las ayacas hay que servirlas ya como tibiecita, porque la masa al principio al sacar del agua está muy blandita y se puede romper fácilmente. Igualmente, se puede congelar así cruda de una vez y cuando lo vayas a querer consumirla, simplemente preparas una olla con agua y lo colocas por aproximadamente 10 minutos más. Es decir, como hervirlo por 40 minutos para que se descongele y se cocine. Este es un plato indispensable en la mesa de la cena navideña venezolana. Y es también uno de mis favoritos. Es tan delicioso y normalmente como se hace en familia, se hace en abundante. Normalmente hacemos más de 100 unidades. Este comienza a consumir desde noviembre cuando lo preparamos, en navidades, en año nuevo y hasta el siguiente año. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.